Ciencia, Salud y Medio Ambiente Octavo Grado Degradación y Protección del Suelo Bienvenidos estimados estudiantes, el día de hoy hablaremos sobre los factores que degradan el suelo y sobre las prácticas que se pueden emplear para su protección y conservación. El suelo es solo una fracción de todo lo que compone la tierra pero es fundamental para el desarrollo de las plantas que son el fundamento de la alimentación de los seres vivos. La inventiva humana ha logrado incrementar la productividad agrícola haciendo uso de los fertilizantes y un conjunto de equipos pero como consecuencia de esto el suelo se ha degradado. La degradación del suelo se define como una pérdida en la salud de este que puede resultar en la disminución de la capacidad de los ecosistemas de producir bienes y prestar servicios. Ahora, acompáñenme a ver un repaso por la historia. La degradación del suelo por los residuos no es tan solo un fenómeno de los tiempos modernos. Este es un problema que data de muchos siglos atrás con la introducción de animales de pastoreo en áreas donde la lluvia y la cubierta de terreno era escasa. Durante el Imperio Romano, los minerales se extraían y se fundían, lo cual contaminaba el entorno. La producción de materiales y compuestos químicos en Europa, incluso al principio de la Revolución Industrial, generó una contaminación sustancial. No obstante, la extensión de la contaminación y el peligro de los materiales descartados se incrementaron notablemente a finales del siglo pasado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo más notable es la desertificación agravada por las cabras domésticas en la región del Sahara. Hemos visto cómo la degradación del suelo no es un problema reciente. Por esto, es muy importante conocer sobre los factores que contribuyen a este problema y que normalmente interactúan entre ellos. Se pueden agrupar en seis grupos. La erosión, el desequilibrio de nutrientes, la pérdida de carbono orgánico y biodiversidad, el sellado del suelo y la ocupación del territorio, la salinización, contaminación y acidificación, el anegamiento y la compactación del suelo. Iniciemos con la erosión, que es la pérdida de la capa superficial del suelo por efecto del agua, el viento o la labranza. La erosión hídrica suele darse cuando las corrientes de agua superficiales arrastran las partículas de suelo que han sido removidas por el impacto de las gotas de lluvia. Normalmente resultan formando canales claramente definidos como surcos o cárcavas. La erosión eólica ocurre cuando hay un suelo suelto, seco y sin cobertura vegetal que es expuesto a fuertes corrientes de viento que transportan las partículas de suelo hasta otras regiones. La erosión por labranza suele darse por la labranza mecánica que remueve las partículas de suelo en una misma área, resultando en la redistribución de las partículas en esa misma área. La erosión es un proceso natural, pero típicamente está incrementado o acelerado por las actividades humanas. El desequilibrio de nutrientes suele darse cuando hay una variación en el suministro de los nutrientes que puede resultar en un exceso de nutrientes para el desarrollo de los cultivos o de otra manera en una deficiencia de los nutrientes para el desarrollo y funcionamiento de los cultivos. La pérdida de carbono orgánico almacenado en el suelo se da por la conversión del carbono en dióxido de carbono y metano que son gases de efecto invernadero. Además puede ser por la pérdida física del carbono por el proceso de erosión. La pérdida de la biodiversidad está relacionada con la disminución de la presencia de macro y microorganismos en el suelo. La contaminación es la presencia de materiales ajenos que provocan efectos adversos en los organismos presentes en el suelo y en sus funciones. Un contaminante puede ser definido como un material ajeno o uno que se encuentra en concentraciones mayores a las normales. La acidificación es una disminución en el pH del suelo. Esto debido al incremento en la concentración de iones hidrógeno y aluminio y a la asociada pérdida de iones sodio, calcio, potasio y magnesio. La salinización es el incremento en las sales que se encuentran presentes en el suelo. Estas sales incluyen iones como el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, sulfato, carbonato y bicarbonato. La salinización primaria o natural es debido a las sales que se encuentran presentes, por ejemplo, en la roca madre, en las aguas subterráneas o en las aguas lluvias que se acumulan en el tiempo. La salinización secundaria o inducida es la causada o provocada por las actividades humanas. La sodificación suele estar asociada a la salinización porque es el incremento en la cantidad de iones sodio presente en el suelo. El sellamiento es la cobertura permanente del suelo con un material impermeable como el asfalto o cemento. La ocupación del territorio es el incremento en los asentamientos en el tiempo, que puede ser asentamientos dispersos en las zonas rurales o el incremento de las urbanizaciones alrededor de sus núcleos. También el incremento en la infraestructura de transporte como caminos y carreteras. La compactación del suelo es la disminución en la porosidad y, por lo tanto, el incremento en la densidad. Un suelo compactado impide la penetración de las raíces de las plantas y el intercambio de agua y gases. El anegamiento se da en los suelos que están muy húmedos y esto impide que haya suficiente oxígeno para la respiración de las raíces de las plantas. Además, provoca la acumulación de gases perjudiciales como el dióxido de carbono y el etilén. El análisis de suelos es un conjunto de pruebas que sirven para determinar si un suelo se puede utilizar para un uso u otro. El día de hoy haré la prueba de la presencia de materia orgánica en el suelo. Para esto, simplemente necesito una muestra de suelo, agua oxigenada o peroxido de hidrógeno y un gotero. Y le agrego una poca cantidad de agua oxigenada a la muestra de suelo. La presencia de materia orgánica se indica por la aparición de burbujeo en la muestra de suelo cuando se mezcla con el agua oxigenada. El burbujeo es poco. Como pueden observar, ya se empiezan a ver algunas burbujas. Esto indica que el suelo tiene una buena cantidad de materia orgánica. Ahora, voy a realizar otra prueba que es la del pH del suelo. Para esto, necesito dos muestras de suelo, una disolución de bicarbonato de sodio y vinagre. Y lo que voy a hacer es agregar cantidades más o menos iguales a ambas muestras. Recuerden que el bicarbonato de sodio es una sustancia básica y el vinagre es una sustancia ácida. Entonces, si el suelo presenta burbujeo con una de ellas, su pH sería o ácido o básico. Pero como en este caso no hay burbujeo con ninguna, el pH de esta muestra de suelo es cercano a la neutralidad. Por lo tanto, es un suelo excelente para cultivar. La gestión sostenible del suelo es la adopción de prácticas específicas que permite enfrentar un número de amenazas simultáneamente. Entre ellas se encuentran la nutrición mejorada de las plantas a través de prácticas equilibradas que incluyen la rotación de cultivos, el uso de fijadores de nitrógeno, el empleo equilibrado de los fertilizantes orgánicos e inorgánicos, enmiendas dirigidas como el empleo de la cal para enfrentar una amenaza específica como la acidez. Otra es la minimización de la degradación del suelo con el uso de la labranza mecánica y en su lugar emplear la labranza de conservación o labranza cero. Mantener y expandir la cobertura orgánica del suelo con el uso de cultivos de cobertura y los residuos que quedan de otros cultivos. Toda la aplicación de estas prácticas asegura conservar el suelo y los recursos que éste nos brinda. Para que la gestión sostenible del suelo sea exitosa debe ir acompañada de la gestión adecuada del territorio, incorporando y valorando los potenciales usos que puedan otorgarse al recurso suelo, tanto en la planificación de nuevos centros urbanos y la incorporación de restricciones al territorio, como son zonas de riesgos naturales, zonas de inundaciones, riesgos volcánicos, deslizamientos de tierra, entre otros. Estudios recientes muestran que el 33% del suelo del planeta Tierra se encuentra degradado o altamente degradado. El suelo es un recurso natural importante ya que nos brinda servicios ecosistémicos, por ejemplo, es fuente de fibras, combustibles, además es un depósito del dióxido de carbono, un gas muy importante en la regulación del clima del planeta. La gestión sostenible del suelo asegura la disponibilidad de este recurso y de los servicios que éste nos brinda. Ponte a prueba. Es el proceso de acumulación de sales en el suelo. A. Salinización. B. Deforestación. C. Erosión. Si elegiste salinización, elegiste la respuesta correcta. Es la pérdida de micro y macro organismos del suelo. A. Anegamiento. B. Pérdida de carbono orgánico. C. Pérdida de biodiversidad. Si elegiste pérdida de biodiversidad, muy bien, elegiste la respuesta correcta. Es la adopción de prácticas específicas que permiten enfrentar las amenazas que degradan el suelo. A. Nutrición mejorada. B. Gestión sostenible del suelo. C. Cubierta orgánica. Si elegiste B. Gestión sostenible del suelo, elegiste la respuesta correcta. Muy bien, hemos llegado al final de otra clase. Espero que hayan aprendido mucho. Y que sigan en sintonía de su programa Aprendamos en Casa. A. 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 A.